Increíblemente no pudo hablar alto en mi casa debido a que hay monstruos de Bendy. Pero para compensaros, os voy a traer todos los vídeos traducidos con el traductor de Google. ¡Rapidito! Nos hemos encontrado con Henry, nuestro querido Henry, protagonista de Bendy and the Imagine. ¡Vamos allá! ¿Vamos a preguntar a move around? Estoy solo buscando respuestas. ¿A los Keepers, Wilson, el ciclo? ¿Algo que podría ayudarte? ¿Qué es tu nombre? Audrey. ¿Qué es tu nombre? Honestamente, casi me ha olvidado. Mi nombre es Henry. ¿Has estado un prisionero durante mucho tiempo? Cuando los Keepers piensan que eres un peligro a sus planes, ellos te van a ir. ¡Pero siempre! Pero todavía, me da tiempo para pensar. Lo que es como, si no has eaten en años, no podrías ser humano. ¿Por qué serías un peligro a ellos? Soy lo que se llama un ciclo-breaker. Una vez en un tiempo, sabía cómo empezar el ciclo. Y cuando eso se hace, todo se empieza de nuevo. No, completamente nuevo. Obviamente, Wilson y el Keepers no quieren que eso suceda. ¿Cómo lo ha hecho? Reset the ciclo. Turns out the Ink Demon himself is the key. Este mundo es su, pero incluso él debe de sus roles. Por ahora, al menos. Si te lo que sea, si te lo que sea, algo muy específico, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. ¿Qué es? Es solo un reel de film, labial con las palabras, la END. La END. I can see it in my mind. Cada día. La END. La END. La END. La END. I'll see if I can break in and steal it. Maybe, si resete el ciclo, lo podemos hacer cosas mejor para todos. ¿Qué de tu? Solo quiero ir a casa. Así que lo hago. Good luck, Audrey. Si necesito de me de nuevo, You know where to find me.